Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. El Bienestar Universitario es un conjunto de acciones que están enfocadas al desarrollo integral de las comunidades académicas de las instituciones de educación superior. Según el Ministerio de Educación Nacional es un componente fundamental y misional de las universidades colombianas, pero ¿cómo poner en marcha e implementar la política de bienestar en un año tan antiguo como el que estamos viviendo? Para responder esta pregunta nos acompaña en este programa la profesora Marta Lucía Alzate, ella es directora nacional de bienestar universitario con quien buscamos hacer un contexto de las acciones implementadas por la universidad durante esta pandemia. Bienvenida profesora. Gracias, un saludo para Unimedios y para toda la comunidad universitaria. Gracias por la invitación. Profesora, los programas y la política de bienestar de la Universidad Nacional tiene un amplio reconocimiento en el país por el importante apoyo que se le brinda a la comunidad universitaria. Pero entonces yo quisiera empezar este programa preguntándole, teniendo en cuenta esta difícil situación en la que estamos, ¿cuáles han sido esas modificaciones, esos cambios que la universidad ha tenido que hacer para continuar apoyando a la comunidad y cuáles han sido esos cambios en relación a los años anteriores? Bueno, en primer lugar yo tendría que decir que las políticas de bienestar universitario se vienen dando como se venían dando anteriormente, solamente con algunos dos principios que resaltarían, el principio de la flexibilidad y el principio de la pertinencia en el marco de la pandemia. Obviamente que nos ha tocado es cambiar o reforzar los procesos, las dinámicas y las prioridades. Muy importante para nosotros ver que la pandemia pues nos ha hecho reflexionar un poco sobre bienestar, visto desde un desarrollo tecnológico, sobre todo lo que tiene que ver como la digitalización y todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en esta nueva era de la pandemia. Profesora, uno de los componentes fundamentales es el apoyo socioeconómico que se le ha podido brindar a la comunidad estudiantil. ¿En qué consisten estos apoyos y quiénes han sido los beneficiados? Sí, realmente que no solamente han sido los apoyos socioeconómicos y más centrados como en la parte económica, sino que tienen que ver con otros matices. Una de las prioridades de bienestar es apoyar a nuestros estudiantes en apoyo ya sea alimentario, en apoyo de alojamiento y en apoyo de transporte y algunos apoyos económicos para algunos estudiantes. Cuando surgió la pandemia, pues obviamente que nosotros dijimos que hay que seguir apoyando a nuestros estudiantes. No es que para unos sí, para otros muchos de los estudiantes que iniciaron por convocatoria recibiendo este tipo de apoyos al inicio del año, se les continuó dando. Con la diferencia que en el curso de la pandemia y en el correr del tiempo, pues los estudiantes algunos retornaron a sus casas, otros se reacuparon y se organizaron de una manera un poco diferente y allí cambió la manera de cómo poder acceder y llegar a ellos con estos apoyos. Y en tercer lugar hay un grupo de estudiantes que por alguna situación con el cierre de las fronteras, tanto departamentales, municipales como nacionales e incluso internacionales, los estudiantes no pudieron hacer su movilidad y retornar a sus casas o a sus lugares de orígenes. Entonces con estos estudiantes tuvimos la posibilidad de albergarlos en algunos de los cupos de alojamiento que tenían las diferentes sedes de la universidad. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces allí alojados les garantizábamos que tuvieran su techo en las mejores condiciones, pero también que tuvieran la posibilidad de recibir su alimentación por lo menos dos alimentos al día, desayuno, almuerzo, almuerzo, comida. Y esto lo han venido trabajando con las diferentes sedes de acuerdo a los recursos y de acuerdo a las necesidades de cada uno. Lo de alimentación se les dio inicialmente, pues como en especie la preparación de los alimentos y se les daba o bien sea que la prepararan en los alojamientos o se les mandaba a preparar en otro sitio y se les llevaba. Pero cuando vimos esta dificultad de movilidad también de todo lo que es el comercio y de todo lo que eran las diferentes prestaciones de servicios de las ciudades, pues nos vimos en la necesidad más bien de buscar cómo estos apoyos alimentarios podrían ser, bien sea vía con un bono de alimentación o vía, llevándole los mercados y esos mercados tuvieron una característica particular. Y la particularidad es que con las nutricionistas que nos apoyan en la Dirección Nacional de Bienestar y que son de la Facultad de Medicina, nos orientaron como un menú, como una carta de alimentos básicos, nutritivos, prioritarios y de una vez les explicamos maneras de prepararlos diversas para que tuvieran también esas opciones los estudiantes. Y luego fue prácticamente en modalidad de bonos o dinero para los mercados. Y en términos del apoyo que se les dio económico, esto sí hay que hacer un reconocimiento a donaciones de profesores, de administrativos, de egresados, de pensionados, de personas altruistas que quisieron apoyar en algún momento de la universidad en esta crisis y dieron algunos dineros. Se creó el Fondo Financiero de Emergencia para poder distribuir esos dineros a estudiantes a través de una convocatoria de unos lineamientos muy particulares, sobre todo para aquellos estudiantes que no habían tenido la posibilidad de apoyos vía alimentación, transporte o alojamiento y que se les empezó a dar en dinero mensualmente y en este proceso estamos. Profesora, ¿estos apoyos van a continuar durante el segundo semestre de este año? Claro, nosotros desde la Dirección Nacional nunca hemos pensado cambiar la manera como se prestan esos apoyos. Si antiguamente los estudiantes podían ir a la cafetería, podían recibir su uno para transporte, podían recibir su cupo de alojamiento, pues en este momento estamos tratando de que los que tienen este beneficio ya ganado lo continúen. Aquellos estudiantes que requieren de otro apoyo y que hay posibilidades va a ser vía convocatorias y casi todos van a ser centrados en apoyo económico porque las necesidades y las prioridades de uno y de otro varían. Entonces no podemos ir solo para alimentación cuando de pronto él tiene aseguradita su alimentación en su casa o donde está reunido con otros estudiantes, pero le hace falta algo para su manutención diaria, para su movilidad, para implementos que requiera para su estudio o para pagar el arriendo, no sé, otros elementos que allí estén. Entonces va a ser por esta vía. Profesora, indudablemente el aspecto de salud en ese momento, en esa coyuntura es fundamental. ¿Qué balance se puede hacer frente a esa situación de la comunidad universitaria? Pues uno que podría decir, si yo con una mirada más optimista, yo diría que ha sido relativamente positivo el balance en términos de salud para la comunidad universitaria y más exclusivamente para nuestros estudiantes y por qué. Porque si uno se pone a hacer el panorama general de más o menos cuantos nosotros estudiantes hemos tenido en términos de la pandemia, pues podemos decir que no han sido muchos. Hacia agosto, mediados de agosto, nuestra cuenta iba por los lados de los 69 estudiantes reportados como COVID positivos, tanto de la sede de Bogotá como de la sede de Orinoquía tuvimos uno, en la sede de Leticia tuvimos cuatro, tuvimos uno dudoso que duró como dos meses, que sí era y que no era y finalmente se le confirmó por diagnóstico que era un dengue y que fue de la sede de Palmira. Pero si uno ve comparado con el número de estudiantes que tiene la universidad, pues no ha sido tan de impacto y de una frecuencia de personas infectadas, de los que tenemos reportados, porque hay mucho estudiante que posiblemente pueda estar, pero va directamente a su IPS y ese no nos llega a nosotros como reportado. Entonces uno pudiera decir que es positivo el balance en términos de que han sido identificados oportunamente, que se les han tomado sus muestras, que se les ha hecho el seguimiento y el control y cuando ya le hemos hecho el segundo control por laboratorio es negativo, entonces ha sido satisfactorio, no hemos tenido ninguna pérdida ni ninguna complicación. Sin embargo, si nos ha llamado la atención en el caso de Bogotá, que pues por la misma condición y las características de los estudiantes que han sido residentes o internos de la Facultad de Medicina o de áreas afines a la salud, sí hemos tenido esa dificultad de que en las últimas semanas se nos ha incrementado el número de estudiantes y de profesionales que están aportando a la contención de la epidemia en Bogotá, por lo menos que donde tenemos la Facultad de Medicina. Y el otro elemento que también nos parece muy importante es que, si bien es cierto el reporte que nos han dado, nos ha mostrado que desde las áreas de salud y bienestar se les ha hecho seguimiento y acompañamiento en la medida que los estudiantes mismos la vienen solicitando o en voz a voz cuando nos enteramos que hay una persona que está afectada, inmediatamente prendemos las alertas, le hacemos la captación, la ubicación, lo trabajamos y lo vamos incorporando para hacerle su seguimiento de acuerdo a las características que presente o a sus necesidades prioritarias. Profesora Marta, y en relación al tema de salud mental, ¿qué balanza se puede hacer? ¿Cuáles han sido esos principales motivos de consulta y qué se puede destacar de la atención brindada a la comunidad universitaria? Bueno, con salud mental pues eso sí ha sido uno de los temas de, digamos, bandera dentro de toda la atención que hemos prestado en bienestar en las sedes y no solamente por el área de la salud, el área de acompañamiento juega un papel muy importante porque allí es donde se hace la primera escucha cuando la persona tiene alguna necesidad, una fragilidad de su salud mental, llámese porque está ansioso, porque está distraído, porque no estaba rindiendo para culminar su semestre o porque no puede dormir o porque se está identificando que tiene como algunas características como más de irritabilidad y agresividad, pues inmediatamente cuando él se comunica nosotros lo que hacemos es esa primera escucha, identificando factores de riesgo y factores protectores, si tiene una red de apoyo familiar, de amigos, institucional y demás, e identificamos qué desde el área de acompañamiento podemos hacer para luego remitirlo bien sea o a psicología o si es un caso mucho más complejo que requiera de medicalización o algo, pues a psiquiatría. Y hay estudiantes que lo han expresado y lo dicen necesito ayuda y entonces se les presta ayuda y creo que esos son los motivos más de consulta que hemos tenido y algunas excepciones de algunos casos ya de complicación, de crisis que terminan en patología psiquiátrica que requiere de medicalización, que requiere de un acompañamiento, que de pronto requiere de una urgencia, de una intervención más contundente en el momento de la crisis, pues también se le ha prestado. Y vale la pena resaltar que el trabajo así como se hace desde la primera escucha con el área de acompañamiento, se identifica qué tiene, se puede remitir o no y se le sigue, se le hace todo su seguimiento, pues estamos en comunicación con las otras áreas porque salud también entra a jugar un papel muy importante, el área de cultura y el área de actividad también porque consideramos que en esta fragilidad y en esta encerrona y que nos cambió a todos la vida y que nos tocó cambiar de estilos de vida de todo hasta de horarios, de formas de trabajo, de comunicaciones, de relaciones, de todo, pues obviamente que nos ha tocado empezar a hacer esas adaptaciones y desde la parte de salud mental orientamos a los estudiantes qué necesitan ellos en el área de acompañamiento integrado y vimos que un papel muy importante jugaba el área de cultura y el área de actividad física como parte de la salud mental, como parte de su salud física y como parte también de poder votar como toda esa carga de energética negativa que no le va a permitir o que no les permitía en algún momento ni la convivencia, ni el rendimiento académico, ni la adaptación a tanta tecnología y a tanta virtualidad que eso fue un choque, digamos, cultural, eso es un choque cultural, veníamos de un estilo de trabajo de un estilo de estudio y llegar de la noche a la mañana y todo el tiempo uno conectado o a un celular o a un computador y a redes sociales y demás, pues eso hace efectos en la vida y en la psiquis de las personas, ¿no? Les cambia completamente esa lógica y a veces no todos tenemos la capacidad de adaptarnos igual o rápidamente. Entonces, salud mental ha jugado ese papel importante. Yo decía que había que resaltar algo, además de las áreas del sistema que todas aportan a la salud mental, el departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina nos cuestionábamos, bueno, ¿y qué va a pasar ahora en la encerrona? Cuando ya no estemos tan encerrados, pero cuando ya pase la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la pospandemia? Que es cuando vamos a empezar a ver las secuelas y los efectos de todo lo que ha pasado en cinco o seis meses, ¿sí? Y nos toca prepararnos para ellos y entonces con el departamento de psiquiatría y a través de uno de los proyectos de inversión de bienestar, empezamos a ver la necesidad de contar con unos psiquiatras, contratamos dos psiquiatras, una psicóloga para el colegio, el jardín y la escuela, que apoyen estos procesos de socialización, de nuevos relacionamientos, de posibles situaciones que se nos salen de las manos y que necesitamos de un apoyo más técnico. Y entonces empezamos a hacer como una red entre psicología, salud mental, psiquiatría, el área de salud y eso es lo que en este momento les estamos brindando a los estudiantes, tanto los que están aquí en Bogotá como los que están en las sedes andinas y en las sedes de presencia nacional. Y lo trabajamos todo virtual, según demanda. Hacemos teleacompañamiento, teleorientación, teleseguimiento, telecaptación de situaciones y lo venimos trabajando. Entonces, si por ejemplo en la sede de Tumaco se les ocurre y necesitan algún tipo de apoyo porque allá la infraestructura y las características poco lo permiten, pues entonces desde aquí tienen un apoyo y entonces se les hace ese tipo de orientación. Incluso hemos tenido posibilidades de orientar a algunos profesores, algunos administrativos que dicen ahí, ayúdeme. Sí, entonces venga, le ayudamos porque en este momento somos todos comunidad universitaria y en ese sentido hay que ver que esta pandemia nos congregó a toda una gran familia universitaria y a toda una sociedad y cómo nos ayudamos unos otros. Profesora, precisamente le quería preguntar cuál es el balance del acompañamiento a las comunidades estudiantiles y académicas de las sedes, tanto andinas como las sedes de frontera. Sí, tanto las sedes andinas como las sedes de frontera, hay algo interesante, ¿sí? Como no en todas las sedes está toda la misma infraestructura, los mismos desarrollos, los mismos recursos, las sedes tienen variaciones y no todas cuentan con todo. Entonces, aquellas sedes, como por ejemplo las sedes de presencia nacional que son constituidas con grupos de profesores y administrativos mucho más, en menos cantidad y con menos recursos y con menos posibilidades de alianzas externas, porque los desarrollos de los municipios o de las ciudades donde están, pues tampoco tienen una grande cobertura de servicios de salud desde alta complejidad a baja complejidad, casi todos son de baja complejidad, en donde se presenta, por ejemplo, que necesitan un psiquiatra, que necesitan una nutricionista y no la hay, pues nosotros desde las sedes andinas, que tenemos un poco más desde infraestructura, de desarrollo, de experiencia, porque las otras sedes son más jóvenes, pues inmediatamente nosotros las apoyamos. Entonces se les remite al área de salud de Bogotá, al área de acompañamiento de Palmira, y se necesitan una intervención de primera escucha y no tienen psicólogo allá, o no tienen un psiquiatra, o no tienen una nutricionista, entonces nosotros vamos a ir, nos vamos apoyando unas con otras. Pero eso tampoco quiere decir que desde las direcciones de las sedes de presencia nacional hacen una gestión muy importante de esas alianzas externas con organismos gubernamentales y no gubernamentales, y se ha visto mucho más fortalecido en estos momentos de la pandemia y en la manera como nos apoyamos. Una manera de apoyarnos nos puede llegar vía la dirección. Un caso particular, nosotros lo miramos y lo remitimos a la dependencia o a la sede que consideramos que es más pertinente en ese momento, que interactúe, que participe en el apoyo y en la resolución de la situación que tiene la sede andina o algo. Por ejemplo, hemos tenido situaciones de las comunidades indígenas en la sede de la paz, no se podían desplazar a su lugar de origen, pues por barreras y cierres de las comunidades indígenas no entra nadie porque nos pueden contaminar, y estos estudiantes no se podían movilizar, pues entonces se les dieron apoyos para que ellos pudieran estar albergados en buenas condiciones, tuvieran su alimentación y tuvieran todo su acompañamiento psicológico. Y una vez pudieron migrar, pues entonces se les apoya con que tuvimos también con la ADRE posibilidades de ayudar a aquellos estudiantes que quedaron confinados y no pudieron desplazarse cuando hubo la posibilidad de desplazamiento o bien sea por una situación humanitaria. Esos vuelos o esos viajes humanitarios con la ADRE tramitamos la parte financiera y todo si era nacional o internacional. Entonces mire que lo bonito de la universidad y de bienestar de poder estar interactuando con todos y relacionarnos. Aquí no es mi pedacito bienestar, sino todos hacemos parte del bienestar de la comunidad universitaria. Entonces cualquier mensaje, cualquier nota que nos llega, cualquier queja, pues la miramos como la canalizamos y apoyamos a toda la sede. Así es, profe, y teniendo en cuenta este año tan atípico y que estamos iniciando semestre, ¿cómo se han adelantado, profesora, las acciones de acompañamiento y de inducción a los nuevos estudiantes? Ah, esa fue una experiencia interesante porque nosotros veníamos haciendo una inducción con dos modalidades. Una que es la inducción de toda una semana con actividades culturales, deportivas, con la presencialidad de las directivas de las sedes, de las dependencias, con los padres de familia, pero era más de cuerpo a cuerpo. Y en este momento con lo de la pandemia, pues nos vimos en la necesidad de hacer toda una inducción completamente virtual. Y uno decía, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero no, las sedes son muy creativas y los equipos de bienestar que ayudan a organizar y todos los medios de comunicación que estuvieron disponibles para apoyar que se hiciera la semana de la inducción virtual. Entonces tomamos que fuera una semana no tan intensiva, ¿sí? Más sí muy particularizada de acuerdo a cada sede, pues por su cultura y por sus trayectorias y demás. Y la primera semana participaron las directivas con el discurso de la señora rectora, de las directivas y demás. Y luego durante toda la semana establecimos como cuáles serían las temáticas más prioritarias que requerían los estudiantes en este mundo de la virtualidad y que empezamos un semestre completamente diferente, haciéndoles mucha énfasis de la oportunidad que tenemos de aprender otras cosas, de aprender a ser diferente a lo que veníamos haciendo. Y la trabajamos en esa primera semana. Y la segunda, el segundo componente es que nosotros habíamos, tenemos un curso virtual de inducción que lo tomaban voluntariamente a algunos estudiantes y en las sedes y era para reforzar temáticas e informaciones, pero en este vimos una posibilidad muy grande. Lo revisamos también porque es un trabajo conjunto con la vicerrectoría académica y lo revisamos estableciendo como unos módulos, son como cuatro cinco módulos y esos temas hacen relación con todo lo que es la adaptación a la vida universitaria, con todo lo que tiene que ver trámites administrativos, académicos administrativos, con todo lo que tiene que ver como orientación psicosocial y académica del estudiante, aquel que llega y que dice como que esto no es lo mío, sí, ayúdeme. Y entonces se le escucha, se le orienta, se le dan otras opciones, se le muestran otras alternativas de lo que está haciendo, estudiando en ese momento para ver si realmente consolida y toma la decisión de qué es eso o definitivamente hay que reorientarlo para que siga otras alternativas. Y todo lo que tiene que ver con habilidades para la adaptación a la vida universitaria que son permanentes, cuando identificamos chicos que tienen problemas de lectoescritura, que tienen problemas para comunicarse en el público, que tienen dificultades para trabajo en grupo, que tienen dificultades para la oralidad cuando se tienen que parar a exponer y a defender su trabajo o a hacer su examen oral, no sé. Entonces se les van dando todas estas herramientas que les van a ayudar a que ellos se sientan un poco mejor. Chicos que tienen dificultades de comunicación, entonces cómo comunicarnos, que pierden oportunidades. Entonces ese curso de inducción es virtual y lo van a tomar todo el semestre, todo el semestre lo van a tomar en todas las sedes y cada sede en medio de esos cursos y esas actividades realiza una serie de actividades también de interacción, de relacionamiento, de reforzamiento de algunas informaciones que los estudiantes puede que las reciban pero no las captan y no las introyectan y se les olvida. Y entonces dicen ¿se me olvidó? Eso nunca me lo dijeron. Y entonces pierde oportunidades, convocatorias, participar en eventos, hacer parte de grupos culturales y artísticos de la universidad, todo lo que tiene que ver con procesos investigativos que pueda estar en un grupo de investigación y hacen convocatorias y si él no está alerta, pues pierde esas oportunidades. Entonces nosotros les ayudamos en esos procesos. Entonces esperamos tener una experiencia y una evaluación muy buena de la inducción con todo este empeño que han hecho los grupos de bienestar, los grupos de la parte académica y pues obviamente con el apoyo de toda la institución porque ahí participan los medios de comunicación, participa cultura, participa deportes, participan otras, otros estamentos de la universidad y esperamos que sea productivo. Tuve la posibilidad de participar en la sede Manizales cuando ya pasó con una conferencia que la hicimos con un psicólogo de la sede Manizales y en la cual me pedían era que les contara los servicios de bienestar y como cuáles serían esas rutas. Sí, cuándo debo ir a acompañamiento, cuándo debo ir al área de la salud, cuándo debo ir a mirar las convocatorias, etc. Y fue interesante, estaban más de 400 padres de familia con sus hijos y preguntaron y fue interesante ver cómo ellos decían, nos están diciendo cosas que nos sirven hasta para nosotros como padres. Sí, entonces fue una experiencia bonita y uno dice, bueno, en un televisor y en un computador uno hablándole a todas estas personas que tienen unas ansiedades, que tienen unas felicidades de haber entrado a la universidad, pero también muchos temores. Entonces les decíamos que todo eso lo van a sentir y muchas otras cosas más, pero que ahí estaba la universidad presente para cuando ellos necesitaran, acudieran oportunamente. Profesora, para finalizar, quisiera que usted me enviara también un mensaje desde Bienestar Universitario a la comunidad, de cuáles son esas recomendaciones para afrontar este segundo semestre que estamos empezando. Uy, tengo como cuatro. La primera que yo diría, que a todos los estudiantes, a la comunidad en general, que continuemos con nuestros proyectos de vida, que estemos motivados, no perdamos la esperanza y no perdamos la motivación para aquello que queremos ser dentro de muchos años, lo continuemos y lo hagamos. Nuestro proyecto de vida es muy importante. El segundo elemento que yo les diría a toda la comunidad universitaria es que, pese a que ya se están abriendo las fronteras, que ya nos están permitiendo movilizarnos un poquito más, que lo hagamos con mucha responsabilidad, porque la pandemia no se acabó. El virus no se acabó y no se va a acabar. Quizás nos va a acompañar, por lo menos en mi caso, ya con más años, nos puede acompañar hasta los últimos días y nuestro último suspiro. Pero hagámoslo con responsabilidad, con esas medidas de protección, hagámoslo con ese autocuidado, hagámoslo con la conciencia de que yo me cuido, pero que así como yo me cuido, cuido a otro y cuido a mi familia y a la sociedad. Esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación que yo les hago es que no piensen que estamos solos. Siempre hay una puerta o una ventana que se abre y alguien nos puede largar la mano, y alguien nos puede ayudar a solucionar alguna situación. Y la última es que estén permanentemente en comunicación. La Universidad de Bienestar tiene una página de bienestar desde el nivel nacional, y en ella encuentran también las sedes, encuentran las diferentes áreas, los programas, las convocatorias, los servicios, pero también entren a las páginas de cada una de las sedes. Cada sede también tiene una página y allí también aparecen los programas específicos, las acciones, los eventos de cada una de las sedes. Comuníquense entre unos y otros y tengan siempre a mano los teléfonos, los correos electrónicos de cada una de las personas que desde Bienestar les pueden apoyar a ustedes y les pueden ayudar a resolver sus inquietudes, sus situaciones, los problemas se resuelven conjuntamente. Entonces, ustedes, es un compromiso que tenemos de estar pendientes de qué comunicación llega y de con quién nos tenemos que comunicar. Esto es importante y esto yo creo que hace el que las cosas sean mucho más llevaderas y que tengan oportunamente la atención que merecen. Bueno, profesora Marta, muchísimas gracias. De esa forma hemos llegado al final de este programa. Creo que hemos cumplido con el propósito de contar cuáles son esas acciones y aparte, muchísimas gracias también por las recomendaciones finales. No, a todos ustedes muchas gracias por la invitación, muchos éxitos en este segundo semestre académico y sigamos adelante. Ya no miremos para atrás, miremos desde para adelante qué nos espera y qué podemos aprovechar como oportunidades. Feliz tarde para todas y todos. Muchas gracias, profe. Y de esta forma hemos llegado entonces al final de este programa. Le agradecemos a toda la audiencia que se ha conectado a este programa y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación